La tarde de este pasado sábado, el Movimiento Deportivo Alexis Arguello, en conjunto con la Asociación Departamental de Taekwondo, realizó una exhibición de esta disciplina en Ciudad Sandino. En el recién inaugurado Complejo Deportivo Kevin Coffin Reyes, se realizó la actividad con el objetivo de promocionar una nueva academia que se estará instalando en el gimnasio de boxeo de ese municipio. Crónica TN8